¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Junto a Vita, junto a Timo Y juntos somos... ¡Los Amiguitos! ¡Sí! Y en esta ocasión estamos en un mapa De parkour ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Al fin! Y nuestro primer objetivo Es este de aquí, que dice The Bridge in the Sky ¿Y qué hay ahí adentro? No sé, pero Sky es cielo The Bridge in the Sky Yo creo que algo dice que no es cielo ¡Ah! Pues supongo... ¡No, pero Sky es cielo, tonto! ¡Ven, vamos! ¡No, Sky es el cielo! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ponga! Yo diría que pongan Spawn Point aquí ¡No, no, no! ¡Ya se pone solo! ¡Ah, se pone solo! ¡Ok! ¡Tenemos que...! ¡Hala! Miren, el parkour está bien grande ¡Yo les voy a ganar! ¡Madre mía! ¡Recuerden! ¡Chico, cuido que se caen! ¡Ah! ¡Chico, recorren! ¡Aquí el cofre! ¡No! ¡Mora de mi vida! O sea, tan rápido ya me mataron ¿Por qué? Oye, Timo, ¿puedes hacer que no tengamos hambre? Porque estoy sintiendo hambre ¡Hala, Timo, 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 Timo! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Muera! ¡Ya se me paquete! 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 ¡No veo las nubes bien! ¡Tienes que quitar! ¡Las nubes! Algo que me olvidé de decirles que en los cofres va a haber diamante y iron y tenemos que agarrarlo porque es para abrir las puertas de un mundo final ¡Madre mía! ¡De un mundo final! ¡Sí! No, no, tú sí puedes Timo, un poco que se traba pero tú sí puedes ¡Pero qué? Yo soy bueno en el cofre Mira, caí un cofre ¡Mira! ¡28.000 pepitas de hierro! Dale, después me las das ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Timo, pero por qué vas a decir nosotros! ¡Estoy devolviendo! ¡Por qué no rompe reglas! ¡Por qué? Ya me di cuenta ¡No! Se cayó, pobrecito Creo que nos dejamos en medio del centro ¡Sí, ten cuidado! No, yo lo golpeé ¡Mira, un cofre acá! ¡A ver! ¡Toma, muere! ¡Toma, muere! ¡Toma, muere! ¡Dame, dame! Vayan haciendo spam point para que cuando se muera no perdés con el inicio ¡Ah, sí, cierto! Voy a hacer spam point ¡Pain point! ¡No, aquí no! ¡Ya hay navajas! ¡Ya te vas a muerir! ¡No, pero! ¡Pero ya también! ¡Ah, bueno! ¿Qué lo voy a hacer? ¡Ya está! ¡Oye, está bien fácil este... ¡Este parkour! ¡Venga! ¡No, ahora! ¡Como tú, parkour! ¡Hola! ¡Hola, como tú, parkour! ¡Tú, parkour! ¡Ah, flipado de una manera, chaval! ¡Tu parkour, no tú! ¡Tu parkour! ¡Tu tontería! ¡Hola! ¡Eso es difícil! ¡Hola! ¡Chicos, esto está re fácil! ¡Yo lo estoy pasando super... ¡Casi te pego! ¡Como Tim! ¡Me caí! ¡Como mi papá! ¡Hola! ¡Tu papá sí! ¡Con las mujeres! ¡No! ¡Hola, con Tim! ¡Oh! ¡Con tu tía! ¡Sí, yo soy! ¡Sí, yo soy! ¿Qué te pasa, Tim? ¡Espera, Tim! ¡Espera, Tim! ¡Espera de estupideces! ¡Exacto! ¿En serio que se puede hablar de mi papá? ¡Dice que es guapo! ¡Que lo mencionó! ¡Tu papá, tú lo mencionaste! ¡Tú! ¡Eh, mira! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! ¡Ya está! ¡Timo, tienes monedas o algo? Tengo muchas, toma. ¡Dámela! ¡Pero no las tires, por favor! ¡No! ¡Timo! ¡No! ¡No! ¡La agarré, mora! ¡La agarré! ¡Tú tranquila! ¡Tú tranquila! ¡Hola! ¡Diciéndole! ¡La agarré, mora, patria! ¡Diciéndole que es la llave! ¡Tú! ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡Que se cae! ¡Diciéndole! ¡Aaah! ¿Pero qué va a hacer? ¡No, mora! ¡Diciéndole que es la llave a un mundo mejor! ¡Y si lo tira en los vacíos! ¡Como si no fuese de importante! ¡O sea! ¡O sea! ¡O sea! ¡Lo tira como cualquier cosa! ¿Y de qué hacemos, mora? ¡Que se cae, la tonti! ¡Tenemos que seguir! ¡El parkour hace terminar el portal! ¡Porque luego tenemos que ir a otro portal! ¡Ya me di cuenta! ¡Ay, Dios mío, Timo! ¿Por qué eres tan tonto? ¡Y espero que les haya gustado mucho este videíto! ¡Porque luego se suscriban al canal! ¡Y ya saben, mi canal es en la de escuchar! ¡Tu canal no va a estar en la descripción por decir eso! ¡No! ¡Hola! ¡Eso se llama justicia! ¡Justicia! ¡Mi tontería! ¡Hola! ¡Hola! ¡No te caigas, por favor! ¡Mora, ¿dónde estás? ¡Me estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡No puedo pasar de aquí! ¡No me puedo! ¡Pero me deben! ¡No puedo pasar a una parte, morita de mi vida! ¡Morita de mi vida! ¡Me paro cayendo! ¡Yo también! ¿Alguien me quiere? ¡Me voy a hacer unos tontis! ¡Me voy a hacer trampa y me voy a pasar a otro nivel! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas a hacer trampa, por favor? ¡No, estoy haciendo trampa! ¡Estoy... ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Mora, ¿qué haces aquí? ¿Por cómo yo llegué aquí? ¡Pero por qué me te pierdas mi sentimiento del correo! ¿Para dónde tengo que ir? ¡Ah, para acá! ¡Soy súper bro! ¡Miren, voy primero! ¡Mira, me está intentando reírse y no reírse la vez! ¡Es como que... ¡Es una anaconda! ¡Me muere otra vez, chicos! ¡Lo he pasado, lo he pasado! ¡No! ¡Me caí! ¿Cómo es que piquedín ese spawn point? ¡Si había pasado otro spawn point! ¡Yo también muero eso! ¡Eso también me lo explico! ¡No me lo explico, pero...! ¡Eso también me lo explico! ¡No me lo explico! ¡Se lo explico, pero no se lo explica! ¡No! ¡Ya me caí! ¡Mejor te voy a CTP cuando llegue ya! ¡Esto de aquí es un spawn point! ¡Mora por eso! ¡Oigídense! ¡Sí, ya lo vi! ¡Pero no nos deja poner el spawn point en otro lado! ¿Qué? ¿También algo? ¡Muy misterioso! ¡Mi papá cumpleaños el sábado! ¿No era el lunes? ¡No, no, no! ¡El domingo! ¡El lunes! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Qué le importa?! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Hola! ¡Para que le den regalitos! ¡No! ¡Prefiero darle regalitos! ¡Ya acepta todo! ¡Ya se sabe! ¡Se sabe! ¡Hola! ¡Timo, dónde te vemos! ¡Me estoy cayendo! ¡Y me regreso al principio! ¡Mira, aquí estamos! ¡Mira! ¡Hay un letrero que dice ¡Te quiero! ¡Ah! ¡Me caigo! Chicos, ¿han agarrado ese cofre que hay ahí? No ¿Y obviamente? ¡Timo! ¡Ahí mira, ven! Ese ¡Vuela mágicamente y agarra ese cofre! ¡No! ¡Exacto! ¡No! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡No sé! ¡No soy loca! ¡Dame, dame lo que había en el cofre! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No! ¡Pero por qué yo! ¡No! ¡Perdón, Pedro! ¡Perdón! ¡Metepeazo, vacío! ¡Metepe! ¡Ay, qué tonto! ¡Dame las cosas! ¡Dame las cosas! ¡No! ¡No había nada en el cofre! ¡No había nada! ¡Como en tu cerebro! ¡Pero en ese cofre ya habíamos pasado! ¡Ah! ¡Sí, es cierto! ¡No me olvides! ¡Timas, metep! ¡Yo pensé que íbamos adelante! ¡Ya! ¡Timas, metep! ¡Por favor! ¡Yo también pensé en lo que...! ¡Perdón, metep! ¡Pero! 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 ¡Metepe! ¡Que no salgo de aquí! ¡Oh, po! ¡Me sigo muriendo! ¡Pérate a mí, mora! ¿Dónde estás? ¡Pérate a la niña! ¡Pépe, bebé! ¡Hola! ¡Te dijo Nick! ¡Lo que le dijo! ¡No! ¡Querías tirarme, ¿verdad? ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró igual! ¡Me tiró por tonta! ¡Me tiró igual! ¡Me tiró por tonta! ¡No, Vita, no! ¡Vita, no te acerques! ¡Aléjate de ahí! ¡Espera! ¡No sé qué acerques! ¡Uy, me tiró peor! ¡Me tiró a mí! ¡¿Pero por qué era?! ¡Me tiró a mí! ¡Me tiró a mí! ¡Me tiró a mí! ¡A ti me ha pegado! ¡Yo no te he pegado! ¡Cosa! ¡No! ¡Me tiraron los dos! ¡Qué tonto! ¡Timo no te peor! ¡Por favor! ¡Timo no te peor! ¡Qué tonto! ¡De verdad! ¡Timo no te peor! ¡No! 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 ¡Oye, Mora! ¡No, no, no, no! ¡Oye, Mora! ¡Que venga, tíos! ¡No! ¡Mora! ¡No te lo había dicho, Mora! ¡Pero tu cuerpo anda mal proporcionado desde hace 20 videos! ¡Sí! ¡No! ¡De hecho me hice más grande! ¡Creesí, tomé leche! ¡Pero eso se ve muy raro! ¡Pero cómo escuchan el doñino tú! ¡Sí! ¡Venga yo! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Me has salvado! ¡Que estamos a la hora del final! ¡Que estamos a la hora del final! ¡O sea! ¡Nos has salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡No! ¡No! ¡Venga, por donde me caigo! ¡Venga, por donde me caigo! ¡Venga, por donde me caigo! ¡No puede ser! ¡Ha logrado pasar todo y se cae ahí! ¡Un diamante! ¡Si tienes 64 de hierro, húndale en ese botón! ¡Te faltan dos pepitas! ¡Vita, ¿tienes pepitas de hierro? ¡Deme las dos! ¡Yo tengo 62 pepitas! ¡Dáse las enteras! ¡Ven, Vita! ¡Salta! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení, Vita, vení! ¡Vení, Vita, vení! ¡Vení, por favor! ¡Dámela, por favor! ¡Me he deslayado! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Le voy a dar! ¿Qué te dio? ¡Un lingote de hierro! ¡O sea! ¡No, pero ¿por qué me dan tanto? ¡Es uno nada más! ¡Pero es para ti lo que nos dio nosotros! ¡Ah, le dio! ¡A usted está bien! ¡Ah, sí! ¡Bueno, vamos acá! ¡Y eso sí, chicos! ¡Lo pasamos! ¡Se despiden de mí! ¡Y se van! ¡Gracias, chicos! ¡Espero que les haya gustado el día! ¡Si quieren que pasemos todos en este portal! ¡Lo único que deben hacer es dejar su like! En la descripción están los canales de los amiguitos Mi Twitter y todo eso Así que nos vemos hasta la próxima, chicos ¡Bye, bye! ¡Mi papá cumpleaños el lunes! ¡No me importa!